y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saludos juniors y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un rci 39 bhp este modelo de radio ya lo habíamos presentado anteriormente en la página simplemente que ahora quería hacer un vídeo en el cual tuviéramos el radio ya en el mundo real instalado en el troque este radio tiene muchas características el cual lo hacen una de las mejores opciones durante este año la principal característica y la más llamativa es que este radio tiene un tamaño reducido comparado al de los antiguos cobra 29 y similares a diferencia de que este radio sus características principales son mucho mucho mejores como podemos ver aquí tenemos esta perilla en la cual podemos encontrar que este radio ya tiene todas las frecuencias que podemos utilizar todas las que utilizamos normalmente altas y bajas también tenemos eco integrado en el radio de igual manera podemos controlar el monitoreo del radio filtros de ruido tenemos control para la intensidad de la iluminación ya que la iluminación de este radio es en color azul pero como les mencionaba lo más interesante es el tamaño del radio ya que como pueden ver este camión tiene una base especial para sujetar el radio si ponemos un radio de tamaño regular ya no cabría aquí en el en el espacio designado para el radio cv esta es una de las mejores opciones si es que no puedes hacer muchas modificaciones en tu camión más que nada en estos camiones 2020 todos los nuevos ya tienen su lugar designado para el radio podemos encontrar el conector en la parte de enfrente ya que en algunos en algunas instalaciones originales solamente se asoma lo que es la carátula del radio y este radio si quieres saber más información de él puedes ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902 una de las mejores opciones si no quieres hacer tanta modificación en la instalación yo soy el junior de mr xv shop si te gustó este vídeo y quieres ver más vídeos así no olvides suscribirte a nuestros canales en youtube facebook también estamos en instagram para que veas todos los radios que tenemos disponibles y todos los trabajos que podemos realizar en los mismos yo soy el junior y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!